Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Debo que te perverte y se paren un ron Que no te pones el pantalón Debo que te perverte y perverte Debo que te perverte y se paren un ron Debo que te perverte y perverte Debo que te perverte y se paren un ron La bella ya me toco La bella bailando se volcó ¡Este culo se merece el cao! ¡Se merece el cao! ¡Se merece el cao! ¡Sí! ¡Este culo se merece el cao! ¡Se merece el cao! ¡Se merece el cao! ¡Este vicio no es el cao! ¡Y yo quiero que tú no lo escondas! ¡Agarralo como bonga! ¡Dame tú una besta, te la pones de aponta! ¡Sin gra en los audienes de aponta! ¡Ey! ¡Si te lo meto, no me llame! ¡Ey! ¡Pézame pa' que me llame! ¡Ey! ¡Si tu rollo no te mames el culo! ¡Pajo eso que no mames! ¡Bajo pa' casa, pero te lo botó!